No habrá aumentos a la gasolina, ni al diésel, ni al gas LP, ni a la electricidad. Con la reforma energética voy a bajar el costo de la luz eléctrica. Les va a llegar el recibo de luz por menos. Y ese es un compromiso que he hecho con todos los mexicanos. Yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla, vienen tiempos mejores para nuestro país. Hay una disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Se podrá extraer más gas y este será más barato para los mexicanos. Lo que se trata es que a partir de 2016, si hay una disminución en el precio de la gasolina, esta se refleja en el bolsillo de los mexicanos. La reforma energética que he presentado permitirá al Estado mexicano contratar a particulares cuando así convenga el interés nacional. Y con ello, generar energía más barata para todas las familias mexicanas. Ya no habrá gasolinazos. Gracias a la reforma hacendaria, por primera vez en cinco años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas eléctrico. La baja inflación refleja los beneficios de las reformas estructurales que eliminaron los gasolinazos y el cobro de la larga distancia nacional y redujeron el precio de la luz, la telefonía e internet.